Vale, esto, el fuego, ¿con qué intención se tira? ¿Está bien tirado? Sí, se tira con la intención de entrar a plantar. Si se tira paralelamente, hace que se vaya, ¿para qué? Tiene un minuto 40, ¿sabes? No, sin más. Sí, te va a pasar ahora que tienes el fuego. Vale, aquí ahora mismo no haces nada. ¿Qué haces aquí? Nada. Estás obsesionado con algo que no tiene mucho sentido. Además de verdad, o sea, tres para dos, que realmente se convierte en un dos para dos. Realmente uno para dos, ya que tú estás aquí, por la cara. Estás obsesionado completamente, no tiene sentido ninguno que estés aquí. Que no tiene ningún sentido que estés aquí. Muy buenas, chavales y caramelo, y estamos en Rainbow Siege. Amigos, vuelven los errores de suscriptores. En este caso tenemos a un jugador de PC, nivel 140 en PC, pero por lo que he intuido, creo que viene de consola. ¿Vale? Porque me pasa tanto su perfil de consola como el de PC. Solo que el de consola me sale bugueado, pero bueno. Amigo Carlos Glees, amigo Karkrak, vamos a ver en este caso su partida. ¿Vale? Por cierto, me dice por aquí, buenas caramelo, aquí también una partida en estándar, ya que es donde más suelo jugar en solitario, ya que en igualadas suelo jugar con un equipo completo. No seas blando ni tengas pelos en la lengua. Dime todos mis errores que veas para poder corregirlos y ver si puedo llegar a platino en esta temporada. Esto me lo envió hace cosas de un mes, por cierto, tenéis el enlace abajo en la descripción. Es el correo de mejoresjugadascaramelo.com, por si queréis que analice vuestras partidas y tal, ese es. ¿Vale? Vale, lo primero que tengo que decir es que es nivel 140. En PC, tengo que decir que literalmente este último año no ha jugado, al menos a Ranked. La última temporada en la que jugó fue en Demon Bale, si no lo estoy viendo mal, ¿vale? En Demon Bale cuando jugó Ranked y llegó a Oro 3, pero porque jugó a piernas 10 partidas, un poco extraño, pero bueno. Su máximo rango como tal ha sido Platino 3 hace en North Star, hace ya muchos años. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Desde ya decir que el primer consejo que te puedo dar es no puedes mejorar en Ranked sin jugar en Ranked. ¿Vale? Es así de sencillo. ¿Vale? O sea, literal, no puedes mejorar en Ranked sin jugar Ranked. No es que yo juego mucho casual. Ya, no tiene nada que ver. ¿Vale? No es que yo juego mucho el modo estándar o un Ranked antiguamente. No es lo mismo, ¿vale? Al final, si quieres jugar, en este caso mejor, si quieres ir mejorando, lo tienes que hacer es jugar ese modo. Si no, no tiene ningún sentido. ¿Vale? Que lleves. Es que te digo, ¿qué cojones tiene el rotón? Si quieres llegar a Platino, tendrás que jugar. Si no juegas, ¿cómo vas a llegar? Porque sí, no, tío. O sea, al menos en esta cuenta que me ha pasado, que es de PC, si no he visto mal. A ver. Es que no sé si lo habré quitado. No, está por aquí. Este es en PC, si no estoy viéndolo mal, la verdad. Y aquí, lo he dicho, en el último año. O sea, este último año no se ha jugado Ranked, así que un poco extraño, pero bueno. Vale, más a ver los errores que comete. Tenía una IQ, ha decidido elegir un Capita Sao. Vale, rompe bien desde una parte escondida de las ventanas. Todo bien. Sabe que hay alguien cerca porque lo está escuchando. Bueno, no sé si lo sabe. Es una persona con una cámara. Se acaba de poner un... Lo he dicho, una cámara o algo. O sea, tiene alguien cerca. Ese, efectivamente. Vale, no debería haber hecho eso. ¿Vale? Es decir, tú a un objetivo que tienes literalmente delante y no te ha visto, ¿para qué lo marcas? Para nada. Para que literalmente a la coja se vaya y pierdas otros 30 segundos más. O te vuelvas a marcarlo. No tiene sentido eso, ¿verdad? ¿Para qué lo marcas? Para saberlo tú. Tú ya lo sabes. Y tu equipo no va a hacer nada. Es decir, ahora el Mozi está ya más que sabido que alguien le busca. Por tanto, va a estar mucho más activo. ¿Vale? Va a estar resabiado ya. No sé lo malo. Que con el ser estándar tampoco sé qué es lo que se está jugando aquí. ¿Vale? Tira ese buen spot y tal. Bastante bien. Es algo que tiene a la derecha. Vamos a ver qué es lo que hace. Vale, sé que confunde el botón. No pasa nada por eso. Sí, te voy a decir. Lo que te debería hacer es tirar justamente la puerta. Para que el que está ahí no pase. Ya que por él lo están cortando. No está cortando nadie. No está cortando nadie. Vale, a ver. Aquí, consejo. Esto. A ver, esto al final es suerte. ¿Vale? Un Walvan ahí por la cara. Además, el Walvan así como voy para arriba y luego bajo. En fin, le doy. Consejo que te daría aquí. ¿Vale? Poder hacia atrás. Sí, perfecto. Vale, vamos a ver quién está aquí. Vale, si era esta persona. Si A se está cortando por aquí, tú lo que tienes que hacer es coger un ángulo. ¿Vale? Es decir, A se está cortando si te das cuenta pasillos. Si te corta pasillos en esta bomba y el tío está en la bomba de A, como hemos visto. ¿Tú lo que tienes que hacerte? ¿Quedarte aquí por la cara, quedarte a la puerta? No. ¿Vale? Porque al igual que tú has hecho ese Walvan, él podría haber hecho lo mismo. ¿Vale? Además, estando uno para tres, es bastante probable que el tío hubiera disparado. Incluso se hubiera hecho un pequeño... Bueno, claro, tampoco sé qué rango están aquí, la verdad. De hecho, voy a buscarlo en un momentillo. Not normal. A ver si me da tiempo a buscarlo. Not normal. A ver qué es esa persona. Not normal. Ni me aparece, ¿por qué? Not normal. No me aparece ese señor. Voy a darle un poquito para adelante, a ver si encuentro otro... Ah, se está viendo un vídeo. Qué grande, chaval. Ey, eso es un poco de peloteo, ¿eh? Es un poco de peloteo. Mira al tío. Vale, este nombre entiendo que no lo puedo buscar porque es de modo streamer. Vamos a buscar a... Venga, cookie barra baja es. A ver quién es ese. Cookie barra baja es. A ver quién es ese señor. Un bronce uno. Ya. Y en el otro voy a buscar a Blue Bat con tres T. Vamos a ver qué tiene delante. Blue Bat. Nivel 45. No, nivel 42, perdón. Madre mía. A ver, estás jugando contra literalmente unos malitos de la vida. Y en tu equipo también otros malitos. ¿Entiendo que tu MMR es de malito? Puede ser. ¿Vale? Al final lo que te enfrenta, aunque sea estándar, te va a enfrentar con la media de MMR que tú tengas. ¿Vale? Para la gente que no lo sepa, tú tienes un rango oculto o tú tienes un rango en todos los modos. Hasta los eventos tienes un rango, para que tú lo sepas. ¿Vale? Que esto no funciona como... No, no, caramelo. A mí es que hay veces que me enfrenta... Hay veces que se pone un poco loco, pero de normal te va a enfrentar contra gente muy equiparada, tío. Muy igualada a ti en cuanto a no rango de ranked, sino al rango oculto. ¿Vale? En casuales. En partidas rápidas tienes un rango oculto. Por eso cuando yo juego una casual con mi cuenta principal no va a ser igual que si tú juegas con una cuenta... O sea, no va a ser igual que si tú juegas casuales. No me voy a enfrentar contra la misma gente. Eso es más que obvio. Sin embargo, si yo, por ejemplo, me enfrento... O estoy con mi cuenta principal, pero invito en mi equipo a suscriptores que tengan el MMR muy bajo, me voy a enfrentar contra gente bastante pocha. ¿Vale? Eso es así. ¿Por qué? Porque al final te hace una media. Aquí, si vemos esto en el equipo y vemos en el equipo contrario esos rangos, pues más o menos es tu rango. ¿Vale? Al menos de estándar. Vale, siempre haces lo mismo por lo que veo. Vale, no deberías marcarlo. Eso sí, con el amarillo siempre. Ya que está el amarillo y es un... Bueno, y se puede abusar de ello, pues se hace. ¿Vale? Personalmente nunca dispararía al mismo sitio totalmente quieto. ¿Vale? Y además exponiéndome tantísimo. Vale. Vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a... Ahí está. Vamos a decir lo que tendría que hacer. ¿Vale? Si esta persona quiere hacer lo que ha hecho antes, que es poner ese fuego decapitado ahí y tal, que está bastante bien. Es un buen spot. Lo que tiene que hacer primero es, obviamente, dronear toda esta zona. Dronear ya no solo esta habitación de ventilación que es por la que va a entrar, sino también la zona contigua, que es talleres, que lo tiene a su izquierda, y el pasillo. ¿Vale? Una vez droneado esas tres cosas, y además no tiene que tardar más. Es decir, droneas esto. Mieras primero hacia la derecha. Mieras hacia aquí. Vale, ya sabes que hay una razón. ¿Entretas salvar el drone? Bueno, pues ya directamente no tienes ninguna info. ¿Sabes que el tío está ahí? Sí, vas a hacerlo igualmente. ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! He vuelto cabronazo. El policía de likes. Venga ese like que yo lo vea un enfado. Esa es. Muy bien. Venga, adelante. A proseguir con el vídeo. Lo primero que tiene que haber hecho, gente, dronear, ¿vale? Eso, vas con el drone por aquí. Miras hacia la derecha a ver si hay algo. Sin nada, vas a hacer izquierda. Ves que el taller es, y además, de manera muy despacito, para que el tío no te escuche con el drone y tal. Si te escucha ahí, pues es lo que hay, ¿vale? Pero bueno. Una vez que has droneado todo esto, entras y empiezas a hacer lo que tienes que hacer. ¿Vale? Por ejemplo, aquí sabes que está la ZAMI. ¿Qué puedes hacer? Una de dos. O tiras un fuego ahí en la puerta y te pones a hacer lo que tú querías hacer aquí arriba, o no tienes más drones, ¿verdad? Tienes uno más. Pues mete el drone. No es más, la verdad. Hacer esto al final es jugársela, ¿vale? En uno versus uno. Es necesario. Vale, está bien. Es tu objetivo. Ya está. ¿Qué más podrías hacer ahora? Pues literalmente te podría decir. Tienes Claymore. Yo pondría una Claymore si acaso en la ventana de abajo. O incluso... Incluso por aquí, la verdad. Justamente en esta posición, a esta altura, ¿vale? Para cuando alguien vaya a salir de aquí. Y explote, ¿vale? Para cuando un defensor vaya a salir a matar a los que están aquí rapeando, lo que sea. Explote. Lo malo, que son bronce y aquí no va a salir nadie, ¿vale? Porque estas son tácticas absurdas. En bronce, cobre, plata y te digo que hasta en oro las tácticas no valen de nada. ¿Vale? Aquí todo el mundo va a matar a lo que tenga adelante y da igual todo. ¿Vale? Aquí cortar, pues ahora mismo no tiene mucho sentido. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no hay nadie repeleando. Están arriba. No te va a salir nadie. No tiene mucho sentido que estés aquí cortando. ¿Vale? Y si acaso te pones a ayudar a tus compañeros arriba. Si te das cuenta y los estás viendo, ¿vale? Un segundo, me voy a quitar por aquí. Arriba a la izquierda los estás viendo, ¿vale? Por lo tanto ya están tomando punto. ¿Qué tendré que hacer tú literalmente? Irte hacia arriba y cortar en CCTV. Que es una posición bastante frecuente y bastante normal para que ellos te roten. ¿Vale? Aquí ahora mismo no haces nada. ¿Qué haces aquí? Nada. Estás asesionado con algo que no tiene mucho sentido. Y además de verdad, o sea, tres para dos que realmente se convierte en un dos para dos. Ímitamente uno para dos. Ya que tú estás aquí por la cara. Estás asesionado completamente. No tiene sentido ninguno que estés aquí. Que no tiene ningún sentido que estés aquí. Y te da igual. O sea, a mí me trata de acompañar uno para dos. Uno para uno. Y gana porque, lo dicho, aquí las tácticas no valen de nada a atacarte. Es todo totalmente absurdo. Pero esta ronda tendría que haber sido perdida y te debería haber sido como un tío aquí la has cagado. Y no es porque no hayas hecho nada abajo. Que realmente, oye, has intentado sacar a una persona de la posición. En este caso de la zona de búnker, como yo la llamo, detrás justamente de ese murito. Que está bastante bien, o sea, muy bien. Una vez has hecho eso, ya está, vétete ahí, vétete a todos los compañeros. Ahí abajo no has hecho nada más. ¿Qué más quieres hacer? Nada. Tontería. Vale. Primera ronda. Mal. A ver, no te voy a decir... A ver, bien, si te ha cargado uno. Joder. El tema de dronear a una persona y que no te vea y aún así pinguearle en rojo para que el tío se dé cuenta, para que el tío huya. Se puede haber cargado a otra persona, te puede haber matado a ti. Bueno, no es que haya sido un buen trabajo. ¿Te la has hecho a ronda? En ese caso la has hecho la kill. Sí. Sin más. Vale. Venga. Tercera rondita en este caso con montañas. Por cierto, ahí ha hecho un poquito... Hace un ratillo ha hecho un poco de... Bueno. ¿Cómo decirlo? De que da bien, ¿no? Es en plan, mira, mira, me estoy viendo la guía. ¿Qué casualidad? Está jugando justamente desde la guía. Hmm. ¿Qué casualidad? Hmm. ¿Qué casualidad? Pero no pasa nada. No lo tendré en cuenta. Yo si tengo que decir las cosas, gente, ya sabéis que yo soy muy claro para todo eso. Si tengo que decir algo, lo tiro. ¿Vale? En plan, si ella hace algo mal, lo digo. Si hace algo bien, pues lo digo. ¿Vale? Al igual que ha hecho el spot de este capitado ahí, que es bastante bueno, el tema de pegar un tirito a cualquier pared y... Y pasa por ese agujero de bala al virete, perfecto. Lo malo. Que como pegue ese tirito en... ¿Cómo decirlo? En la viga. No va a traspasar y se te va a caer encima. Vale. ¿Qué va a cogerse? Vale, capital de nuevo. Eh, creo que ha cambiado de arma. Quiere cambiar de arma, ¿no? No sé qué ha ocurrido. Ah, vale. Tiene la L&D ahora. Madre mía, qué puto peligro. Y recarga con 100 balas. Estupendo, tío. Vale. ¡Puta madre, tío! What the puto fuck. Recarga con 100 balas. Joder. Luego yo estoy sesionado. Luego la gente me dice que... ¿Por qué recargo tanto? Realmente porque puedo. Pero joder, con 100 balas no me puto jodas. Vale. Errores aquí. Tema Spawn Kill. Vale, vamos a abrir tema Spawn Kill. Para que vosotros lo sepáis, te pueden hacer Spawn Kill desde aquí abajo. Este lo voy a explicar para todo el mundo, ¿vale? Te pueden hacer Spawn Kill desde aquí abajo. Rompen este trozo de la ventana y viene hacia acá. Luego desde aquí te van a hacer otro Spawn Kill. Y luego desde esta ventana de ventilación... A ver si voy a hacer que... De aquí te abren y más de lo mismo. ¿Vale? Así que mucho de aquí. Aquí se puede subir de muchas maneras. Pero bueno. Vas a poner unas Claymore. Bien. Tendría que haber puesto las Claymore antes y tal. Pero se lo ha olvidado, me parece. ¿O qué es lo que va a hacer? Ah, no. Vale. Va a atacar aquí directamente, igual que antes. Pensaba que iba a ir arriba. No me engañaros. La verdad. ¿Por qué piqué? No lo sé. La verdad. No lo sé. ¿Tiene alguna info? No. Voy a picar ahí porque sí. Vamos a perder tiempo. Total. ¿Qué tienen que hacer los atacantes? Nada, ¿no? Solo esperar. Yo si fuera ahí pondría un Claymore en la ventana de arriba. Es decir, justamente en la ventana que están taquillas que cae aquí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tú ahora mismo estás aquí totalmente expuesto. ¿Vale? Una persona que está aquí arriba, que te escuche, que se interjiente, que no se abronce. La verdad. Te salta y te mata. ¿Vale? Porque tú estás mirando totalmente obcecado. Eso que has hecho aquí, bastante expuesto. ¿Vale? En plan, esto, bueno, te lo puedo llegar a comprar. ¿Esto aquí, mirar para arriba por la cara? No. ¿Vale? De normal lo que se hace en esta posición es abrir una línea de disparo. ¿Vale? Con esa línea de disparo lo que se hace es ver a la ventana, ver directamente todo. Tú me das aquí a hacer el monger, ¿no? Entiendo que aquí está buscando a ver si hay hueco, ¿no? A ver si tiene arriba abierto y tal. ¿No sería más fácil meter un dron que tienes todos los drones? Ah, lo suicidas. Y no solo lo suicidas, sino que encima te quita herida porque has tirado el dron de frente a la ventana y te has quedado parado. ¿Vale? Esto, el fuego, ¿con qué intención se tira? ¿Está bien tirado? Sí, se tira con la intención de entrar a plantar. Si se tira paralelamente, hacer que se vaya, ¿para qué? Tiene un minuto 40, ¿sabes? Sí, te va a pasar ahora que tienes el fuego. Se carga a tu compañero, está disparándole. Segurante, sí, de hecho lo tienes dentro de izquierda. Yo es que te digo, la suerte que puede llegar a tener a la gente es una barbaridad, ¿eh? No sabe muy bien qué hacer, o sea, y mira que no sé si en este mapa he hecho gente una idea de cómo atacar. He hecho en este mapa idea de cómo atacar. Porque no tiene ni... Lo siento mucho, no tiene ni puta idea de lo que hay que hacer, ¿eh? Pero ni puta idea, tío. Está haciendo... Bueno, a ver qué es lo que ocurre, a ver qué es lo que pasa, tío. Ve, ahora, sin embargo, es cuando tiene que tirar el fuego ahí para plantar y no lo tira. Tiene fuego, tiene humo, tiene todo. No tira nada, ¿por qué? No sé. Será me he incapitado, no lo sé, la verdad. Pero tiene bastantes errores en ese aspecto. Y recarga con cinco, tiene balas, tío. Al menos lo hace de manera segura, ¿vale? Que en este caso, eso está bien. Recarga, vale, puedes hacerlo ahora, tienes que hacerlo de manera segura. Se va arriba en tuyo para tirar de aquí el fuego y tal. Efectivamente. No vaya a tirar el humo, capaz, gracias. Espérate que te gana el compañero. No lo tienes, no lo tienes. Eso tienes que tirarlo siempre y cuando, pues, quede poco tiempo. Si no, no vale de nada. Creo que dura 10 segundos. Puede durar el fuego decapitado, no estoy todo seguro. Pero dura poquito. Tienes muchos errores, sobre todo de coordinación, tío. Y de, a ver, comunicación, más decirlo así, de no saber qué tienes que hacer exactamente. ¿Va a ganar 3-0? Sí, pero ¿de qué vale? O sea, realmente no habías aportado. Sí, pero que no has hecho alguna partida limpia de decir, hostia, no, pues mira, he hecho esto por esto. No, pues mira, venga, aquí para tal. No le encontramos sentido. Vale, se ve con Warden. Creo que esa partida gana en 4-0. No, esta creo que, ¿cuánto dura? Vale, dura el doble, me gusta. Es que si no lo puedo analizar apenas, porque aquí he visto, eh, errores, sí, pero al final es una partida ganada. Los errores cuando se gana, al final no son tanto errores, o se diluyen para así decirlo. O sea, no acaban siendo tanto, hostia, vaya error. No, ha sido el error porque han perdido. No, han hecho un error y han ganado. O sea, igual que la ronda esta en la que ha estado todo el rato cercao con alguien de abajo que no existía. ¿Eso es un error? Sí, pero han ganado. Entonces, como bueno, se deja pasar. O sea, es claro, bueno, no pasa nada. Han ganado. Han ganado Lays porque, no sé qué, porque manoblete. En fin, amigos, en fin. Suele pasar mucho eso, eh. El tema de que la gente... Bueno, a mí me ha pasado alguna cosa, a ver, gente. Sobre todo en ciertas situaciones que literalmente me quedo bloqueado y digo, es que no sé qué hacer, tío. Pero me he pasado en posiciones o situaciones en las que digo, hostia, tengo un personaje que no veo capaz de hacerme o de carrelear con él. ¿Por qué voy a poner esto aquí? Eso se hacía hace, igual hace siete años, tío. A ver, no está dando, pero casi. Lo que se hace aquí no es eso, ¿vale? Lo que se hace aquí literalmente, más que nada porque en el momento que el bandit no pueda hacer bandit trick, que va a ser muy probable. A ver si me deja de enfocarlo. Vale, en el momento que el bandit no haga bandit trick y le rompan, ¿vale? Este escudo les va a servir a ellos literalmente para ponerse aquí a plantar y que tú no puedas hacer nada desde aquí. Este escudo, si acaso, se pone aquí, ¿vale? En esta posición, apuntándose ya. ¿Para qué? Para que tú desde aquí ayudes al bandit, ¿vale? De qué sirve el bandit esto. Sí, le protege, así que... ¿Y tú cómo le ayudas? No puedes ayudarle, ¿sabes? Que pase en el momento que este muera porque le van a abrir o lo que sea. No pasa nada. El escudo es importante ahí, por ejemplo. Esa rotación que le han abierto ahí a la izquierda, sin puto sentido. Pero lo he dicho, es que ha fijado esto al bronce. Entonces, ¿qué se le va a hacer? Es bronce, es bronce, bronce. Me ha dicho que le han pegado, alta changa, por la cara. Que es un listo, ¿no? Mírate que yo siempre que... En el momento, gente, que empieza a ver... ¿Cómo decirlo? Que ya ha empezado la fase de acción como tal, Y también te intento no estar delante de ventanas, de puertas que vayan hacia la calle. ¿Por qué? Porque puede pasar esto. Te peguen un gualba. Entonces, en casa, ha llevado un tirito. Lo han quitado un tercio de la vida, simplemente por no hacer nada. Y ahora lo matan. Le han matado. Un blast desde la escalera. Ahí no lo va a ver. Aquí lo único que puedo hacer es esperar a que entren desde aquí. O, en su defecto... No, porque se ha cerrado. Ha cerrado justamente. Vale, 4-3. Esta diría que la pierden. Más que nada porque son 24 minutos de vídeo. Y solamente lleva 12 y va a 3-0. Vale, ha hecho bien. Han visto que... O ha visto que le han visto. Se pira, vale. Un blast por traseras. Ves, justamente el blast que ni se ha movido y ha matado dos personas en el mismo sitio. La gafas. Uy, qué bien. Vale, buen flick, eh. Bastante bien ahí. Vale, sabe que tiene alguien a la izquierda. ¿Por qué han sonado los gestos de Fendry? ¿Veis la costumbre que tiene directamente disparar al suelo? Porque al final todo el mundo va agachado en este rango, eh. Entonces... Yo creo que en la puta vida haría eso, tío. De disparar a esa altura. No soy quien está agachado, sabe. Vale, ¿qué podría hacer aquí? Uno, no hacer eso. ¿Vale? O sea, no. Te has detectado tú mismo antes al disparar ahí. El tío ha tirado la granada porque no sabe dónde estás. O sea, puedes haberte movido tal y cual. Lo segundo que haces tú es... Estás uno para dos. Lo primero que haces es disparar, porque sí. ¿Vale? Te quedas ahora mismo con menos balas. Sabes la posición de... El enemigo sabe la posición. Y piqueas sin necesidad, además, tío. Más que nada, voy a estar perdido. Mira, este ya está a la derecha. Este ya está... Es que es un más malo que lo otro. Tengo que de que mi panita. Y yo no soy alerta a este. Sino que alerta al otro que se acaba de cargar a tu compañero, o sea. Vale, voy con un shaker. Vamos a poner un shaker. Venga, aquí cerrar. Esto es opcional, la verdad. Hay gente que sí que refuerza a otra gente que no. Pero bueno, sin más. Este shank es increíble. La verdad, pasa por ahí y no refuerza. Mucho tiempo estás perdiendo, la verdad. Para lo que realmente va a ser esto, que es nada. Vale, tiempo por ver. Eso. Puede ser para el tema del sonido y para que Bandis haga Banditrick. El bronce. Dudo que tenga oídos. Lo siento mucho, la verdad. Dudo que tenga oídos. De hecho, no va a ser Banditrick. Me imaginaba. Vale, la cámara. La cámara debería ponerla justamente detrás. No está mal aquí. Pero tened en cuenta que si tiene un shaker va a inhibir todo. Por ejemplo, mira. En esta posición de aquí. El ya que tiene la cámara de antibalas. A ver, yo de aquí lo quitaría. ¿Vale? Al menos quitaría uno. Yo pondría la cámara aquí. ¿Vale? Enfocando directamente hacia la brecha. Ya está. ¿Dónde la va a poner? No lo sé. Y donde yo hubiera puesto los ADS es justamente aquí. En esta pared. Justamente detrás de esta pared. En esta posición. ¿Vale? Al menos uno. Vamos a hacer lo mismo. Ese es el que cojones es. Vale, lo pone aquí. Bueno, no está mal. Ah, vale. Que han abierto. Vale, están todos sesionados. Y la pone por aquí. Le quiere poner por aquí porque yo lo... Vale, me han dicho ha muerto. Y ahora te quedas aquí porque ya no sabes qué hacer y te has quedado a correrla. Ya. Lo he dicho. Es lo que os comento. O sea, es que al final no sabe qué hacer. No sabe qué es lo que tiene que hacer. Ni sabe dónde quiere ponerse. Es como... Me dio bien este personaje porque sí. Pero no sé ni qué es lo que voy a hacer con él. Ni dónde me voy a quedar. Ni qué quiero hacer con esto. ¿Sabes? No sé cómo se lo ha jugado. O sea, que voy a ir por la ventana porque la acaba de escuchar. Aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que debería hacer? Literalmente pinguear el equipo. Ya que no da información, pese a que está en PC, podría literalmente ayudar a su equipo dando información con el micrófono. Dudo que vais a estar hablando porque no he hablado en 18 minutos. Aquí. Amigo, pinguea con el aceta, tío. Más que nada, para ayudar a tus compañeros. Más que nada, porque tienes una persona en escaleras. Buah, si son muy malos, eh. Son bastante malos, tío. No, al final juega en solitario y lo he dicho. Juega para él mismo, sin más. Le acaban de meter una persona en la suya, sí. No se da cuenta, ¿verdad? Ahora se da cuenta. Si hubiera puesto una cámara allí, ahora mismo estaría viendo la información sobre ello. Está droneando el otro. Aquí está el drone. Posiblemente le haya visto a este. Pero como son más malos que mis cojones, plantando. En ningún momento dice que está plantando. Ni ping. Desde aquel mismo podría morir porque... A ver si lo podemos ver. Segundito. Ahí lo tenemos. Vale, aquí ahora mismo podría haber muerto porque este lo tenía totalmente abierto. Y tiene una calia que he tomado por culo. O sea, aquí puede ver y tener todo ese ángulo. Pero bueno, happens. Cositas que pasan. Ya te podría haber muerto. Pero lo dicho, no va a morir porque, bueno, la gente tiene suerte. Al final es eso. La gente quiere mejorar. Quiere hacer tal. Pero luego... Te digo muy que has muerto, ¿vale? Tienes aquí el láser, ¿vale? Tienes aquí el láser. ¿Para qué has ido a meterte literalmente a por el segundo? No tiene sentido. Y además que lo he visto. Ha sido meterse a esa. Hay que meterse contra este. En el momento que haces esto, aquí ya te vas para atrás. Sin embargo, has ido hacia delante. ¿Para qué? Para comerte el segundo. Así has muerto. Vale, no pasa nada. Bien. Bien intentado, la verdad. Pero tienes que ir a por el láser más cercano. No por el medio, por la cara. Esta debería ganarla, ¿no? Por el tiempo y tal... Cuatro minutos, cinco minutos. Podrían perderla. Me gustaría que la perdiera. Así viene un poquito más. Tiene una de Cali detrás. Vale, el principio la pierden, tú. Sí, la van a perder. Nada, estoy sin prisas, ¿eh? Nada, pero sin prisas. Es que vaya putos patos. Vaya locura. Vaya putos patos, tú. El puro bachanka, literalmente. No va con él la partida, ¿eh, gente? Madre del señor. Pero esto, otra cosita. Veo que el tema de rendimiento, acabo de verlo ahora, ¿vale? No sé qué rendimiento vas. O sea, no sé con qué gráficos vas. Me gustaría saber eso, la verdad. Pero en caso de que tengas un ordenador decente, buen y tal, no deberías ir a esos FPS, ¿vale? Igual puede ser porque tengas un monitor de 60 Hz. Puede ser, ¿vale? No sé si debería ir a 61 FPS. Entonces, la verdad, lo dudo enormemente, pero... Te aconsejaría que te miraras la configuración, ¿vale? O sea, que miraras el vídeo de configuración 2023. Ya que ahí explico todo, ¿vale? Ya que seguramente tengas por ahí algo en alto, cualquier cosita. Y otra cosa que he notado es que tienes o 4 tercios o 16 décimos. Yo solamente estoy jugando en 16 décimos, ¿vale? He jugado durante toda mi vida 16 novenos. Pero ya literalmente, lo digo así. No veo a larga distancia con 16 novenos. Y cada vez me quitan más miras largas, pues cada vez menos. Porque literalmente, lo que esté más lejos, no puedo. ¿Qué he hecho? Me he subido a 17 décimos, ¿vale? Se ve el juego un poco más estirado. Se ve un poquito más. Así que, guay. Sin perder demasiado, ¿vale? ¿Qué va a hacer? Vale, van a jugar arriba. Bueno, no lo sé. De momento van a cerrar arriba. Casi. 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 Mejor vete. Vale, ¿qué tiene que hacer? Pues es que no sé qué es lo que quiere hacer. Aquí de normal se refuerzan las 12 taquillas. O sea, las dos paredes de taquillas se refuerzan. ¿Vale? Para que así... También te digo, es que aquí. Los atacantes que tienen que hacer es tomar arriba. Aquí, a cerrar trampillas y ya. Y ahí si no... Bueno, es que no lo habéis visto, pero es que hay... 8 refuerzos. Porque ya me contará, ¿sabes? Por eso me gustaría que esto hubiera sido grabado en Ranked, tío. Porque al final, dependiendo de los rangos, la gente se lo toma más o menos en serie, tío. No tal cual, ¿eh? Joder, gente. Os lo comento. En estándar, yo jugo con la cuenta principal y la gente juega como si fuera Ranked. Aquí, la gente juega como si fuera una puta casual. Pero bueno, XD, ¿sabes? Vale, a ver qué es lo que quiere hacer. Si quiere quedar por aquí o simplemente está andando por andar. Quítatelo, va a la ventana, te va a hacer Wallback. ¿Veis lo bien que se ve? En plan, con el 7 décimo. Le hace ese pequeño zoom. Y el 4 tercio ya me parece demasiado, ¿eh? No sé si esto será 4 tercio, la verdad. O sea, yo para jugar no me parece... Es que se... Se buguea todo, tío. El justo pone super mal. Se ha pillado la persona que estaba afuera. Voy a salir, da una información. También te digo, pulse. Al igual que Valkyria. Personajes para jugar con los demás. A no ser que seas una puta bestia y te cargues tú a todo con tu información y tal, pero lo dudo normalmente. El CASEL se ha puesto a cerrar allí. Lo malo... ¿Qué es lo que va a hacer? Para complicar, ¿verdad? Bueno, es que el otro empiece. Es que... ¿Qué vamos a hacer, gente? ¿Qué se le va a hacer si literalmente tienen enemigos enfrente que son retrasados, tío? ¿En qué momento? O sea, ese cero, dronea. Ve que está para aquí. Lo ven. Me destruye el drone. Igualmente. ¿Qué es lo que hace? Acto... Acto seguido. Entra por la ventana como si no hubiera ganado 10. Vale, tío. Ok. ¡Ay, Dios mío! Es que no sé qué más decir aquí, gente. No puedo decir mucho más, la verdad. No puedo decir mucho más. Sobre todo, lo que digo siempre y también en todos mienes analizando. Que pilles un personaje o si pilles un personaje que sea por y para una función. Que la tengas clara antes de jugar. Es decir, yo cuando me cojo un personaje es porque quiero hacer X cosas. No me cojo un personaje y luego veo qué puedo hacer con ese. No, no. Evidentemente me cojo un personaje, pero antes he pensado en qué quiero hacer, ¿sabes? Izquierda. Vale, a la derecha. Pues se va a ser por todo delante, tío. Saques a la izquierda. Pero, de hecho, gente, sin más, ¿eh? De hecho, no creo que haya sido una buena partida, personalmente. No creo que haya sido una buena partida en cuanto a técnica o en cuanto a táctica. Porque directamente no ha habido ningún tipo de táctica o técnicas. Ha sido todo lo que viene siendo en estos rangos. Suerte y sin más. Y no podemos decir mucho más. ¿Vale? Gente, consejo para todo el mundo que esté viendo este vídeo. Os lo he dicho. ¿Qué te gusta un personaje? Vale. Me parece bien. Ahora, intenta hacer lo que se debe hacer con ese personaje. ¿Vale? O, por ejemplo, aquí lo que has hecho con Capitão. De puta madre. Ese es lo que tienes que hacer. Más o menos. Te sacas ese spot y lo tienes ahí hasta aburrirlo. Una vez que lo has hecho, ya no sabes qué hacer. Como guiaba que. ¿Sabes? Con los demás personajes, más ahora mismo. Haces cosas por hacerlas y tal. Tienes que saberte muy bien tu rol. ¿Vale? Y qué función tienes dentro del equipo. Porque al final todo es esto de. No es que no gano por mi equipo. No es que pierdo siempre por mi equipo. Porque es muy malo. No sé qué. Ya. Pero luego nos ponemos a ver a cada jugador que dice eso. Individualmente. Y es como. Tío. Vale. Tú dices que pereces por tu equipo. Pero tu equipo también ha perdido por ti. Porque directamente tampoco has hecho nada. Pero bueno. Amigos. Sin más. Un placer nuevo siguiente en videíto. Con más y mejor. Adiós. Por supuesto. Like arriba. Nos vemos. Bye. ¿Cómo? Que aún sigues por aquí. No te preocupes. Lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo. No te preocupes. Mira. Por aquí te dejo una lista de reproducción. Para que veas ahí. Todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado. No te preocupes. El último vídeo subido en mi canal. Sí, sí, sí. Como te lo digo. Venga. Ahora sí que sí. Hasta luego. Pero dale. Que te veo. Te veo.